A mí me encanta, me encanta el arte japonés, las ramitas, esos pajarillos, esos trazos, algo que me llena, me llena eso, pero señores, yo no hablo japonés, ustedes me entienden, que es que una cosa no quita la otra, ni una cosa que tiene que ver con la otra, yo no sé cómo se dice esto, señores, yo no hablo japonés, yo creo que he hablado bastante claro. Vale, un poquito de historia, ya lo sé, ya lo sé, qué pesaditos estamos con los rollitos, pero señores, no importa, pues hoy fíjense ustedes que yo no sé ni de qué hablar, eso es importante también, estamos aquí improvisando, a ver qué es lo que pasa, es importante, o bien terminamos ya el vídeo, o bien esperamos a ver si viene inspiración, Todo uno es libre, ¿no? De quitar el vídeo, ¿no? Tengo ganas también de acabar con este vídeo, ¿no? Pero me gustaría hablar japonés, algún día me gustaría hablar japonés. Mechero japonés, a lo mejor son mejores. Porque estos japones mecheros, queda pendiente el apartado sobre los mecheros. Pues sí, es lo que hay. Cuando no tengamos nada que decir, no tengamos ganas de hablar, no pasa nada, señores, no se asusten, no se acomplejen, dejen que uno hable cuando quiera hablar, y dejen que uno calle. ¿Qué pasa? Que tienes miedo a mi silencio, tienes miedo a que... No hay nada que decir, no tengo nada que decir, no me hago lo importante. Déjeme tranquilito, mi niña. Si no hablo, ya está. Porque si no hablo, ¿por qué no hablo? Si hablo, ¿por qué hablo? Si me río, ¿por qué me ríes? Si me pongo en serio, ¿por qué estoy serio? Todo es cuestión de nada más que ganas de fastidiar. Caprichosos, caprichosos. Aquellos que se sientan aludidos por algo será, mis hijos. Que se piquen porque ajos comen, el ajos es importante. Pero claro, que te piquen, no tampoco... Los tunos también son buenos y pican también. Señores. La rosa tiene espinas, ¿no es eso? No comen pescado y así no se pican con las espinas. Señores. Aquí podemos seguir toda la noche. Toda la tarde.